Guay, eh, blanco ya voy pa, regale el tomatón mi amor, jaja, ey, guay, eh, you like me, you like me, baby, baby, baby. Todos estos chiquillos hace tiempo los maté, todos los que están haciendo se parece un TVT. Estos negros hablan gruesos, pero están por su chupón de bebé, todos están pa' la pinga, llegó el calentón al INC. Ninguno mata, ustedes quieren guerra conmigo, pero estoy joseando la plata, clink, clink, clark, clark, están dividiendo ganga, ustedes entre mismos se matan, mientras yo estoy en la casa blanca. Ninguno mata, ustedes quieren guerra conmigo, pero estoy joseando la plata, clink, clark, clark, están dividiendo ganga, ustedes entre mismos se matan, mientras yo estoy en la casa blanca. Ey, espera, estos chiquillos están bajando grifas desde sus madrigueras, yo con un par de culitos dejándolos siempre mensajas de espera. No me superan, si huele cera, jugó una balacera en mi casa, espera. Dije que te mandaron a matarme, pero sigo de pie, me acordito que nunca, nunca calavera. Como te lo explico, desde los tiempos en mí que yo sigo callentito, no subestimo a los chiquitos, ni mucho menos a los viejitos, por eso que yo sigo invicto. A la P, mátame, no tengo que mencionarte pa' saber que te apague, todos los rifles que yo tengo hace tiempo los guardé, yo guerreo con serio, no guerreo con bebés. Ninguno mata, ustedes quieren guerra conmigo, pero estoy joseando la plata, clink, clark, clark, están dividiendo ganga. Ustedes en tres mismos se matan, mientras yo estoy en la casa blanca. Ninguno mata, ustedes quieren guerra conmigo, pero estoy joseando la plata, clink, clark, clark, están dividiendo ganga. Ustedes en tres mismos se matan, mientras yo estoy en la casa blanca. Ninguno mata, esto es uno por uno, cliricalmente en la cara les escupa el humo, no han podido con la percha que los tiene mareaos. Con la letra que los marca, más que un vidrio cortado, soy la amenaza, la grasa, el que lo clank. Miletres pro plan, 15 ganes, se la van. Go, y pa' donde van, todos nos vamos pa' tu casa. Y he recomendado, se agarra el perro de la terraza, se juntó la asociación. El loco con el calentón, y tú no vas pa' arriba, ni aunque latan, te amarre un avión. Conozco tu historia, yo sé tu condición, todos le tiran a Adriano hasta que responde el locotrón. Ando con mi homeboy, y ninguno falla. Si dando la talla, dale, prende la pantalla. Pinga si te raya, porque el que conmigo guaya, tiene que aguantar presión cuando la lírica me estalla. Talibando, ando con mi bando. Cuidado que ahora a todo el mundo le están dando. Dile que se cuide, al que te está cuidando. Que con todo diente, metemos pa' dentro el llango. Uh, uh, ninguno mata. Ustedes quieren guerra conmigo. Uh, uh, este es Perú con setumare, tierra de inca, imperio inca. White ass, your neighbor, baby, baby, baby. Dímelo, Pico Flow. Dímelo, Noli. Están viviendo ganga estos estúpidos. El calentón. White ass, langa y avipa. Todos los míos están talibanes.